Me levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol ¡Ey, baby! ¡Record! Que nos pecan las luces, que nos paren de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Me levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol